¡Woo! ¡A dónde crees que vas? ¡La fiesta es por aquí! ¡Y créeme, es para morirse! ¡Woo! ¡Ja, ja, 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 ja! Seremos buenos amigos, no tienes por qué escapar. Puede cuanto antes ya la fiesta, pronto has de llegar. No temas que aquí voy a estar. ¡Tengo la vida va a acabar! ¡Ay, yo un arma así da a un cuchillo usar! ¡Ja, ja, 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 ja. Un millón de formas de morir. ¿Por qué escapar si la fiesta va a empezar? ¿Qué te la vas a pasar? Un millón de formas de morir. ¿Por qué vivirla tuya? Nada se va a comparar. La dinamita es rápida, más dejará un desastre Y que te aplaste una vaca, será un hinchastre Tal vez en un pastel dormiente O con que te sientes arrojante Sería un dolor o con langostas ahogarte Un millón de formas de morir ¿Qué tal clavada en una estaca? ¿Por qué escapar si la fiesta va a empezar? Tal vez con una bicicleta Un millón de formas de morir Viva te vamos a enterrar Tu muerte a nada se va a comparar Podremos enjaularte con hambrientos cocodrilos Arrojarte en viva a un volcán activar ¿Qué tal diez mil voltios de fútbol? ¡Electricidad! O una obra shakespeariana Sin pausa observar Pisada por elefantes o como caldo acabar Tal vez con un zapato a un dragón que has que enfrentar Que te maldiga una boya Oye, es una empresera tu gloria Tal vez en un beluche es algo que yo puedo hacer Un millón de formas de morir La guillotina hay que intentar Porque escapar si la fiesta va a empezar La espalda me rompió al bailar Un millón de formas de morir Algo tenemos que intentar Tu muerte a nada se va a comparar Tal vez tú te puedas asfixiar Morir Como un licuado a catar Morir A una multitud hay que enojar Muy pronto en el Shishkeva te podré palar Morir Con tu almohada te podré asfixiar Morir Con gluten tú te vas a intoxicar Morir Y ya muerta entonces vas a festejar Estoy seguro que tu muerte Y a la barca viene a verte Tu muerte a nada se va a comparar Aaaaaaah Jaajaja Ojojojojo ¡Gracias!